Que tú estás pelao Sape, sape, sape pa ya Tú eres un salao Sape, sape, sape pa ya Contigo no quiero na' Sape, sape, sape pa ya Que tú eres un salta pa' atrás Sape, sape, sape pa ya Que tú estás pelao Sape, sape, sape pa ya Tú eres un salao Si tú quieres vivir conmigo Tienes que tener billete Yo no estoy pa' estar con mentofiao No soy un juguete Nada más quiere gavíate y meníate Y prueba de tolete Conmigo tú no tienes voltaje A mí tú no me das corriente Y yo no sé pa' que me te vas voceando Pa' que después me estés Desacreditando Ahora di que Me estoy cotizando Dame banda, Dame banda y siga rodando Sape, sape, sape pa ya Contigo no quiero na' Sape, sape, sape pa ya Que tú eres un salta pa' atrás